La gente está llegando, buenas noches, bienvenidos, sinceramente es un honor, es una alegría y anita de estar aquí en esta bonita presentación, gracias a Filmaciones River. Un saludo es para mi tía Victoria, Rosalinda y Gisela. Tenemos también un saludo por aquí, para la gente de los Estados Unidos, de Norteamérica, como siempre, ahí nos ven a través de Filmaciones River, la gente que está compartiendo, para nosotros, sinceramente, es una alegría para Eric Rojas Soto y esposa Denise Mesa. Un saludo cordial para todos los grandes amigos, para el sonido, para los amigos de Sonido Serrón, especialmente para nuestro amigo Mario Serrón. Sonido Serrón, luces y sonidos, como siempre, llevando la calidad en la presentación de los diferentes eventos. Tenemos también un saludo por aquí para toda la familia del Alto Kunas, en especial para la gente de Chala, la gente de Chala, la gente de Chaquicó, Chausibamba, San José de Quero, la gente de Chupaca. ¿Dónde está la gente de agua? ¡Que levante la mano! ¡Buenas noches! Muchas gracias, vas a seguir compartiendo por ahí, la gente que está compartiendo para José Luis Casayo y Elizabeth Taxa, ahí están disfrutando al máximo. Y para su hijo, Ángelo Casayo. ¿Dónde está Ángelo? Por ahí, para Juan Carlos, los padrinos, para Juan Carlos Barione, esposa, Ana Yudi Rojas y la pequeña Luanita, ahí chequeando también. Gracias por compartir, la gente que está compartiendo por ahí. Para los tíos, Ernesto Taxa, Feliciano Taxa y Victoria, que están escuchando también a través de la transmisión en vivo. Señoras y señores, vamos a seguir bailando por ahí. ¿Dónde están las madrinas? Los padrinos también ahí. Avencio Taxa, buena Avencio y Gisela Reyes. Salud, salud, por ahí están disfrutando también, ¿eh? Isabel Taxa y esposa, en este caso y esposo, Robert Laurano. Rosalinda Taxa y esposa, y esposo Guillermo Guerra. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando. Señoras y señores, nos ponemos de pie para seguir bailando. Gracias a Filmaciones River y gracias también a nuestro gran amigo, Mario Serrón, Luces y Sonidos. Vamos a seguir presentando a nuestra orquesta, que el día de hoy está con nosotros. Salud, salud, para la gente que está disfrutando. Adelante maestros, continuamos entonces. La Internacional Excelentes de América. Lo bailamos y lo gozamos. La Nueva Internacional Excelentes de América. Y la mano arriba, mano arriba, chicas. Ahí están las chicas solteras, guapas. Y los solteros también. Lo bailamos y lo gozamos. Filmaciones River. ¿Qué pensabas que creías? Soy papacito, que toda la vida te iba a rogar. Me engañabas, traicionabas y me despreciabas y me humillabas toda la vida. ¡Todo el sol! ¿Qué pensabas que creías? Soy papacito, que toda la vida te iba a rogar. Me engañabas, traicionabas y me despreciabas y me humillabas toda la vida. ¡Papacito River! Tantos años soportan tus maltratos, tantas humillaciones que me hacías. Pero hubo un día que yo me di cuenta y saqué a la venta. ¡Papacito River! Tantos años soportan tus maltratos, tantas humillaciones que me hacías. Pero hubo un día que yo me di cuenta y saqué a la venta. ¡Papacito River! ¡Papacito River! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Esa vueltecita, 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 chingas solteritas! ¿Qué pensabas que creías? Soy papacito, que toda la vida te iba a rogar. Me engañabas, traicionabas y me despreciabas y me humillabas toda la vida. ¡Papacito River! ¿Qué pensabas que creías? Soy papacito, que toda la vida te iba a rogar. Me engañabas, traicionabas y me despreciabas y me humillabas toda la vida. Tantos años soportan tus maltratos, tantas humillaciones que me hacías. Pero hubo un día que yo me di cuenta y saqué la venta de mis ojos. Tantos años soportan tus maltratos, tantas humillaciones que me hacías. Pero hubo un día que yo me di cuenta y saqué la venta de mis ojos. ¿Y cómo lo baila, señora Elisa de Cancha? ¡Esa vuelta, esa vuelta, esa vueltecita! ¡Qué bonito! Ahora lloras, ahora sufres, pidiéndome perdón. Pero yo es muy tarde, amor mío. Solo queda resignarte y mira para adelante porque esta vida continúa. ¡Qué rico! Ahora llores, ahora sufres, pidiéndome perdón. Pero yo es muy tarde, amor mío. Solo queda resignarte y mira para adelante porque esta vida continúa. ¡Luego somos y lo venganos! ¡Sonteras! ¡Sonteros! ¡Sonteras! ¡Sonteros! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, vueltecita! ¡Salud, salud, salud! ¡Dónde está la gente bachelera! ¡Qué bonito, señores, señores! ¡Qué bonita presentación! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.